El Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 6 de Noviembre del 2016 Hermanos y hermanas en el Señor Cada domingo celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte. Celebramos la resurrección del Señor, fuente de toda santidad. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Segunda Macabeo 7.14 Esta cita es una afirmación de fe que rebasa cualquier comodidad actual y nos motiva a ser cristianos auténticos. La liturgia de la Palabra nos orienta sobre el tema de la resurrección, el acontecimiento más importante para la vida de todo cristiano, tomando en cuenta el contexto de persecución, rechazo y tortura que nos presenta la primera lectura. Sobre todo el ambiente de humillación que vivieron los judíos a causa de no haber rechazado su fe. Podemos darnos cuenta que actualmente hay muchos cristianos perseguidos en diferentes partes del mundo que sufren el martirio a causa de defender su fe. Las actitudes de los tiranos y sanguinarios que menciona la primera lectura son los mismos que toman actualmente los que persiguen a los cristianos en nuestro tiempo. Sin embargo, guardando la esperanza de la resurrección, hay muchos que se han mantenido firmes en la fe y han sido asesinados injustamente, incluyendo a sacerdotes religiosos y religiosas. El Evangelio nos hace ver la famosa ley del levirato, la cual señalaba que si alguna mujer quedaba viuda y sin ningún hijo, hijo varón, el cuñado la debería tomar por esposa. Los saduceos que entendían la resurrección como una prolongación de la vida terrena aparecen para tenderle una trampa a Jesús. Pero otra vez, Él resuelve con sabiduría a las malas intenciones de estos perversos, aclarando que resucitar no es lo mismo que revivir. La resurrección es mucho más que una prolongación de la vida orgánica, es la plenitud de la vida, porque nosotros como cristianos sabemos y creemos que no está sujeta a la muerte. Definitivamente, una de las enseñanzas profundas que recibimos es sabernos hijos de un Dios de vivos, que es la fuente de toda vida. Nuestro destino no es solamente vivir, sino encontrar la felicidad que irradia a su alrededor el gozo que nace de nuestra vivencia espiritual en medio del sufrimiento y del dolor. Y ahí podemos ser felices si confiamos en Jesús. Pidamos al Señor que nos dé fortaleza para ser fieles y dar ante las adversidades un verdadero testimonio de nuestra fe. Hermanos y hermanas, con mi atento saludo, feliz domingo, feliz semana para ustedes. ¡Gracias!